El universo de My Little Pony es espectacular, lleno de magia y personajes súper divertidos, además de ser muy poderosos. ¿Pero de verdad crees que conoces todos los secretos que la serie no quiere que descubras? En el primer episodio de la serie, los espectadores más atentos pueden descubrir uno de estos secretos si se fijan bien en el reloj de arena que aparece en algunas escenas, donde podemos ver el reflejo de Nightmare Moon, una de las grandes villanas del programa. Esto era una pista para los espectadores de que Nightmare Moon aparecería pronto para causar mucho caos en el mundo encantado de Equestria. ¿No crees que esto ya te convence de que esta serie tiene algunos secretos bastante oscuros? Pues este es solo el primero de los ocho secretos que My Little Pony no quiere que sepas. Así que acompáñame porque ya empieza otro episodio de Cinewave. Las Cutie Marks son una parte esencial del universo de My Little Pony y uno de los aspectos más misteriosos de los personajes de la serie. Son marcas especiales que representan las características y poderes de los ponies. El origen de las Cutie Marks es un verdadero misterio, pero está claro que estos símbolos están conectados con la magia y tiempos antiguos. Existe una teoría que dice que las primeras Cutie Marks fueron creadas por un hechizo de Stars World para ayudar a los ponies a encontrar su propósito. No es de extrañar que un ponies se sienta perdido y melancólico cuando pierde su Cutie Marks, como vemos en algunos episodios del show. Y aquí surge una verdadera duda. ¿Las Cutie Marks realmente ayudan a los ponies a encontrar su propósito o son una forma de atar a cada pony a un destino predeterminado del cual no puede escapar? Imagínate, ¿y si estos símbolos en realidad están programando la mente de sus dueños para que actúen de cierta manera específica? Pero claro, prefiero creer en la teoría de que cada Cutie Mark representa la esencia del alma de su dueño. Es una buena razón para que estén relacionadas con la personalidad de cada uno. Y a diferencia de la otra teoría, pensar en esta no me da crisis existenciales durante toda la noche. Si fuera el caso, la tristeza que los personajes sienten cuando pierden sus marcas sería similar a lo que una persona sentiría si la privaran de su fuente de felicidad. ¿Cómo te sentirías tú si el canal dejara de subir videos? Ahora algo realmente inesperado es que My Little Pony tiene una biblia. Así es amigos, una biblia. Pero tranquilos, no es una biblia religiosa que habla de un pony humilde que convierte agua en vino. En este contexto, una biblia es un libro que contiene mucha información sobre una serie animada, hablando sobre el mundo donde ocurre la historia, los personajes recurrentes y muchos otros detalles. Este tipo de libro suele crearse antes de que la serie se estrene, con la intención de presentar las ideas del programa para que la serie sea aceptada o ajustada antes de empezar su producción. Muchos dibujos animados tienen biblias como Batman, la serie animada y hora de aventura. Y por supuesto, My Little Pony no sería la excepción, ya que la serie tiene un mundo bastante amplio y varios personajes. La biblia de My Little Pony tiene mucha información sobre los personajes de la G4 e incluso muestra el proceso de creación de los ponis. Por ejemplo, se pueden ver los otros diseños que los artistas del programa hicieron antes de decidir cómo serían los personajes. Y ya que estamos hablando de eso, ¿qué te parece si te cuento un poco sobre estos diseños? Pero antes de eso, si siempre quisiste pasear por el mundo mágico de Equestria como yo, comenta bajo hashtag magia. Pinkie Pie es definitivamente muy icónica, incluso quienes nunca han visto el programa pueden conocerla gracias a su popularidad. Pero su apariencia, que se ha vuelto tan conocida, no siempre fue así, ya que tuvo otros designs que fueron descartados durante el desarrollo del programa. Originalmente Pinkie Pie iba a ser una Pony Pegaso, probablemente para asemejarse a Surprise, una Pony de la primera generación de MLP. Mientras tanto, Flores Shy fue inicialmente diseñada para ser una Pony terrestre. Al principio, la idea era que ella fuera una especie de nueva versión de Pussy, que también es de la G1. Al final, se convirtió en una reinvención de Flores Shy de la G3. Rarity fue inspirada simultáneamente por dos ponys de la G1 y una Pony de la G3, heredando características diferentes de todas ellas. El esquema de colores de Glory, la Cutie Mark y apariencia de Sparkler, y algunas actitudes de Rainbow Dash de la G3. Su nombre proviene de una cuarta Pony que es de la G3. Hablando de Rarity, el elemento original de su Cutie Mark iba a ser inspiración en lugar de generosidad. Pero se cambió porque sería más fácil para los niños entender el significado de ser generoso. Twilight Sparkle, nuestra protagonista, también pasó por grandes cambios antes de convertirse en la Pony que todos conocemos. Su versión original compartiría el mismo esquema de colores rosado que una personaje de la G1 también llamada Twilight, pero pronto fue modificada para asemejarse más a Twilight Twinkle de la G3. De hecho, en los primeros guiones de la serie se la llamaba Twilight Twinkle. Al igual que Rarity, la protagonista heredó algunas características de todas sus inspiraciones, como la capacidad de teletransportarse de su versión de la G1 y el pasatiempo de observar los cierganas de su versión de la G3, que se adaptó a un pasatiempo de observar las estrellas. Solo en el proceso de creación, los creadores de la serie decidieron la personalidad del personaje y su papel en la trama, ya que originalmente iba a tener una personalidad mucho más reservada y ni siquiera iba a ser la protagonista. El Pinky Sentido parece ser una especie de superpoder de Pinkie Pie que hace que su cuerpo tiemble de forma extraña cuando algo malo va a suceder, sirviendo como una especie de predicción del futuro. El origen de esta habilidad nunca se ha explicado realmente. Existen teorías de que el Pinky Sentido podría ser algún tipo de manifestación de un poder telepático dormido de Pinkie Pie. Otras teorías sugieren que la Pony Rosa podría tener alguna conexión única con la magia del caos, y que su Pinky Sentido sería una manifestación de esa conexión. Independientemente de la verdad, yo creo que Pinkie Pie tiene un potencial mucho mayor de lo que ella misma imagina. Si lograra dominar completamente su sentido arácnido, sin duda podría salir de casi cualquier lío en el que se metiera. Al final, todo esto sigue siendo un misterio para nosotros porque no tenemos la respuesta verdadera sobre el origen de esta habilidad, y solo lo sabremos cuando My Little Pony quiera que lo sepamos. Por ser una franquicia de éxito, My Little Pony no se limitó solo a los dibujos animados y los juguetes. Incluso recibimos cómics que cuentan aventuras alternativas de los personajes de la serie, pero con un toque extra de seriedad. Esto se debe a que los cómics de My Little Pony abordan un contenido más maduro y complejo que el programa de televisión. Debido a esto, muchos fanáticos de la franquicia incluso prefieren los cómics en comparación con la serie, ya que muchas personas prefieren cosas más serias que el contenido de carácter infantil. En uno de los arcos del cómics, incluso tenemos el regreso de la villana reina Chrysalis, que esta vez es más perversa que nunca. En otro momento, Pinkie Pie pasa por muchas pruebas hasta convertirse en la princesa del caos, lo que concuerda con la teoría que mencioné antes sobre Pinkie Pie teniendo una conexión con el poder del caos. Básicamente, los cómics se usan para explorar posibilidades más atrevidas que difícilmente podrían suceder en el programa de televisión. Los niños acostumbrados solo a la serie animada se quedarían asombrados si descubrieran las cosas que suceden en estos cómics. Y bueno, ¿te está gustando el video? Si es así, haz clic en el botón de suscripción para seguir recibiendo contenido muy divertido sobre dibujos animados y películas. ¡Qué buen servicio! Como ya expliqué en este video, los personajes de la G4 de My Little Pony pasaron por muchos cambios antes de convertirse en lo que son hoy. Pero no solo los personajes sufrieron este proceso de cambios, toda la serie pasó por eso en algún momento. Hay tantas ideas que fueron descartadas que la historia original adquirió el nombre de Generación Perdida. Sus ideas y concept arts también se pueden encontrar en la Biblia de My Little Pony. Al igual que los cómics de la franquicia, la historia de la Generación Perdida sería bastante más madura y compleja que el resultado final que vemos en la televisión. Uno de los conceptos descartados era que habría grupos de ponis especiales. Por ejemplo, unicornios que estarían extremadamente obsesionados con la astrología y serían capaces de manipular las estrellas del cosmos. Estos ponis tendrían poderes mágicos increíbles y orígenes complejos, lo que probablemente haría que la serie siguiera un enfoque mucho más orientado a aventuras épicas con varios misterios sorprendentes. Como My Little Pony tiene tantos fans, era de esperarse que muchos seguidores de los ponis comenzarían a crear su propio contenido no oficial relacionado con el mundo de Equestria y los personajes de la serie. Existen muchas cosas muy interesantes creadas por los fans, fan arts, teorías y principalmente fanfics, que son historias del programa pero hechas por los seguidores. Es como si fueran universos alternos, ya sea en forma de tramas que podrían ser episodios que simplemente nunca se lanzaron o historias que sirven como universos alternativos donde los personajes son bastante diferentes. Siguiendo esta segunda opción podemos encontrar muchas historias muy divertidas y creativas, así como fanfics mucho más aterradoras que toda la serie. Las creepypastas. Las creepypastas son fanfics de terror, que ponen a los personajes de My Little Pony en contextos mucho más macabros que nunca veríamos en la serie, ni siquiera en los cómics. Muchas se presentan como si fueran historias de episodios que fueron prohibidos, donde suceden cosas perturbadoras como los ponis siendo cazados por alguna entidad extraña. Un ejemplo famoso de crispypasta que tiene lugar en el mundo de Equestria es Rainbow Factory, que habla sobre una fábrica espelucionante en la que los ponis desobedientes son convertidos en arcoiris. También está Cupcakes, donde Pinkie Pie se vuelve loca y sale por ahí transformando a sus amigas en diferentes Cupcakes. Otra creepypasta bastante terrorífica se llama el experimento del sueño de Apple, donde Applejack no puede dormir después de haber tomado una poción defectuosa, lo que la lleva a perder la cordura. Estas historias muestran un aspecto muy oscuro de los personajes. Mira, admito que he dormido con las luces encendidas después de pasar la noche leyendo estas historias. Eso es todo amigos, solo tienes que hacer clic en uno de los dos videos que dejamos en la pantalla para que te diviertas. Gracias y hasta la próxima.